Las cortinas son la emoción de toda ama de casa, ¿no es cierto? Es por ello que deben de encontrarlas en tu local. Prepárate para conocer nuestra paca de cortinas. ¿Notas qué bonita variedad tiene esta paca? ¿Pero cómo puedes tú aprovechar esa variedad en tu local? Un experto en el tema, Michael, lo va a explicar. Ahora que habíamos la apertura de nuestra paca y el pase de nuestras prendas, vamos a clasificarla. Esta paca la clasificamos en tres grupos. El primero, en el cual encontramos las piezas más gruesas, los juegos o las cortinas de baño. En el segundo grupo encontramos las piezas individuales o bien las prendas livianas. En el tercer grupo encontramos las piezas livianas, delgadas o bien las cenefas. Ahora veremos los siguientes precios que si usted sigue esta sugerencia, le podrá sacar el mayor rendimiento a su paca. Esta paca la dimos en tres grupos. El primero, en el cual encontramos entre 55 a 60 piezas, dándolas a un precio de 30 a 35 quetzales. Tenemos una venta esperada entre 1,650 a 2,100 quetzales. El segundo grupo de las piezas intermedias, que tenemos entre 15 a 20 piezas, dándolas a un precio de 15 quetzales. Tenemos una venta esperada entre 225 a 300 quetzales. El tercer grupo de las piezas económicas, que tenemos entre 40 a 50 piezas, dándolas a un precio de 5 quetzales. Tenemos una venta esperada entre 200 a 250. En total, tenemos una venta esperada entre 2,075 a 2,650. Restando el costo de la paca de 1,600, tenemos una ganancia esperada entre 475 a 1,050 quetzales. Ahora, para finalizar, te daremos tres consejos para mejorar tus ventas. Lo primero que debes hacer al abrir tu paca es escoger las mejores piezas, ya sea que combinen entre sí por su tamaño o por su color. Es muy importante exhibir la cortina completa, no la dobles. Esto le permitirá a tus clientes imaginarse cómo se verá la pieza en su hogar. Esta paca contiene varias cenefas sueltas. Tú te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer con estas piezas? Las puedes obsequiar a los clientes que realizan la compra. Con Importaciones Cresgo no tienes por qué comprar a ciegas. Pídenos fotos o videos de este u otros productos. Recuerda, puedes hacerlo al WhatsApp 3012-3894.